Tengo una idea, tengo una idea, tranquilo, tranquilo ¡Eh! ¡Un tipo afuera, afuera, un tipo! ¡Un tipo afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Me mató! Ya vamos yendo, ya, ya vamos yendo Sí, mamadísimos menos Fernan, Fernan va a modo pobre siempre Sí, pero es que Fernan es ahorrador y está Fernan tiene como ISMV5 y 20 AKs y saca con una ballesta ¿Se fue hacia dónde? Allá en la casa, está justo en la casa, en la entradita, ya andaba saliendo justo del muro Y justo lo maté con unos cuantos tiros de tronco Vale No, me las llevé, de hecho acá traigo TMPP5 ¡Ah! ¡Viene Lely, viene Lely, viene Lely, viene Lely! ¡Híjole! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, cuatro? Quítate la ropa, quítate toda la ropa No, eso no va a cambiar en nada, tienes que soltar las armas ¿Están disparando? El Lely, mi Dios ¿Quién? Tú vete para acá, tú vete para acá Me dispara el King, el Lely también Ah, pero ese es el Shinnok, el Shinnok no te dispara tanto Ya está, ya está Ah, tipo, me dio 10 de vida, digamos, no tanto Es que él, él nomás va a su dirección y ya Sí, sí, sí No se queda ahí disparándote, solo pasa Espérate, tengo una cama aquí, encima Es la mía, es la mía, no lo rompas No, me mató Se mató Sí, pero tranquilos, tengo una cama ahí Es que aparte, ¿para qué tienes todas las balas, güey? Si ya sabes que yo voy a aparecer en la casa Fernan, te desapareciste ¿Qué? ¿Te desapareciste, Fernan? Si me mimí, me morí Si ven a alguien que aparece en una cama, no le ha ganado Soy yo, soy yo Sí, sí, sí No se ve nadie Espérame, o sea, no se me pongan ahí, por favor Porque es que si se alejan más, entonces me la van a poner más difícil para llegar, por favor Pero si no se ve nadie, el Jairo Sí, es verdad, ya te esperamos aquí O sea, ya esperé demasiado tiempo Siempre se van sin míos Sí, amigo, Jairo, estoy en Tulu Y lo único que hay son 500 kits full tela Eh, 500 kits full tela, son míos, todos Porque no tengo ropa para ir para allá ¿Qué te llevaste toda la...? No, todavía queda mucha tela ahí en la casa Pues hagan vendas, hagan vendas No tengo un martillo neumático que había tirado, buenardo El martillo ese está roto, es mío, también Ah, ya sé quiénes son estos tipos Esos sí, dos son los de la isla Las del N9, creo, E9 ¿Qué, qué, qué tienen? Son los de N9, las de las torres gigantes Los que vinieron a radiar ¡Guau, sí, son los de las torres! O sea, estoy a punto de cumplirme por la radiación Porque no se me hacía la tela Y les dije que me esperaran Y bueno, no me esperaron Así que bueno, me voy a tentar curas Y ya estoy yendo para allá ¿Pero cómo te vamos a esperar si ya estábamos aquí? Estaban ahí, estaban esperando Estaban esperando que se quitar el Chinook Y no me escucharon Pero esperábamos al Chinook aquí El Chinook nos agarró aquí ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! ¡Están en la puerta! ¡Están en la puerta! ¡Están en la puerta! Casi muerto, casi muerto, casi muerto el de arriba ¡Son muchos! ¡Con él y él igual! Quiero frío de disparos a aquel güey Bueno, bueno ¡Oh, FernanquTR! ¡Oh, Fernanqu! ¡Oh, Fernanqu! ¡Oh, Fernanqu! ¡Oh, Ferman! ¡哦, te los mueres! ¡Te los mueres! ¡Revívalo! ¡Revívalo! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Alejate, alejate, King! ¡Alejate, King! ¡Alejate, King! ¡Le mato a King! ¡Lútealo, lútealo! ¡No, no, 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 no! ¡No, King, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mate uno arriba, mate uno arriba, King! ¡Mate uno arriba! Ok, ¿tienes vendas? ¡Me estoy muriendo! ¡King, ven, ven! ¡King, boosteame aquí! ¡Ponte aquí, King! ¡Me subo encima de ti! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡No, no se puede! ¡Ya lo intenté! ¡No, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Yo lo intenté! ¡Agarra parte de tu luz, de este, Ferna! ¡No, yo estoy aquí, ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah, estoy aquí al lado! ¡Mira, si ya estoy viendo la caja! ¡Ya estoy aquí, King! ¡Eh, una afuera, una afuera, una afuera! ¡Sí, hay una afuera persiguiéndote, ¿eh, Jairo? ¡Ah, no, son dos! ¡Son dos, otra afuera, eh! ¡Son dos, otra afuera! ¡King, pásame! ¡Pásame, vale, yo estoy aquí, King! ¡Leí dos hits, dos hits, leí dos hits, leí dos hits! ¡Leí dos hits, me curo! ¡Me curo, me curo! ¡Me curo, me curo! ¡King, pásamelo! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están llegando por las dos! ¡Ja, ja, ja! Estos tipos están muy locos! ¡Cuatro tienes vendas! ¡Me estoy muriendo! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡King, ven, toma! ¡Están ahí, están ahí! ¡Ya están saliendo, rocían! ¡Es 1! ¡Es 1! ¡Voy, voy! ¡Lo maté, lo maté! ¡Mate 1, mate 1! ¡Mate 1, mate 1! ¡Mate 1, mate 1, mate 1, mate 1! ¡Loma! ¡Arriba! 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 ¡2 hits, al arriba! ¡2 hits, al arriba! Va a agarrar su loot, va a agarrar su loot Arriba, arriba, arriba Muerto, 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 muerto Usenme, Fernan, tenemos que subir aquí Fernan, tenemos que subir aquí, Fernan No podemos Por el otro lado, ven, ven Por el otro lado, por el otro lado Puta madre Ah, Fernan, por aquí, por aquí, ya lo he visto, ya lo he visto En el frente, aquí En el frente, aquí se sube solo Yo los necesito calabazas Esto es MP, cabrón, ya me bajé de aquí Buah, tenemos un montón de loot Fernan Dios, Dios Lo repetimos, corre, corre, corre Lo retomo todo, lo demás Y volvemos que está muy full Tengo MP5 y LR y todo Hay que largarnos, ya Nos repartimos, ya, vamos Vamos, vámonos No, no Porque cuando se vayan de ahí Se van a ir a descargar loot Vamos a descargar nosotros No, no, no Es que tenemos que descargar nosotros Ajá Nosotros somos nosotros Claro, ellos son los que están raideando Nosotros no Tenemos que irnos Tenemos que irnos ya Pero de verdad Le salve la vida a Fernan Increíble Héroes, héroes López Obrador Versión ruta Ya ni los niños héroes Ya ni los niños héroes No Dios, estoy con tres armas Con miras holográficas Y LR es full accesorio Sí, 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 Fernan Que es que tres de esas armas Las tres son mías Tú, tú, Fernan, Fernan ¿Puedes dar una de esas armas? Hola, hola, aquí Me voy a morir de radiación Dame cura Chúpame, muñeteño Toma Jairo, toma Jairo, toma Vamos a la casa No se queden ahí No se queden ahí Vamos a la casa Sí Los matan y ya No nos quedamos sin nada Jairo, vamos a ir todos juntos Ahorita Ahorita vamos todos juntos Porque te van a matar solo Te van a matar como hace un rato Me quedan cinco minutos de juego, ratones Dale a la MP5, dale Ya alcanzamos, ya alcanzamos No te costaba nada abrir el fucking inventario Y soltar una puta cosa Sí, me costaba la Ay, sí, la Mira, hay un tipo chula HQ subiendo por la colina Pero ya está ¿Estás viniendo desde la orilla? Ay, Jairo Soy yo, tonto, soy yo Fernan, ¿cuántas LR agarraste, Fernan? ¿Qué agarraste, Fernan? Tengo, mira, escúchame Una MP5, una FAS, dos doble cañón Thompson, LR, martillo neumático Una línea Una línea Y tres lejos de carbón Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Mejor no repartamos Que cada uno se lleve lo que quiera Porque no sería muy injusto O sea, imagínate Que tú te matas a uno HQ Sin la ayuda No, 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 no Yo mateo a los tres Sin la materia Ese es el problema Fernan, ven, Fernan Hey, hey, Fernan, Fernan Fernan, Fernan Dame la LR Dame la LR La LR Oiga, no había visto La expansión Que se habían hecho ¿Y qué más? ¿Qué más se puede hacer, Fernan? Ven, ven Carbón Que dijiste que lo necesitaba Cuatro lo que construiste arriba No, 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 Fernan Yo no necesito carbón Toma, Fernan Toma, Fernan Toma Están aquí en la montaña Están aquí en la montaña Toma, te llévate esto, Fernan Los pendejos vinieron a nosotros Aquí están, aquí están Allí van Escuchad Ya vamos por allá, vamos por allá Ya vamos por allá No, güey, creo que ya se fueron En fin Se van a ir Porque le jodimos el rebeo ya Sí, güey No te costaba nada Aquí Tomás darme unas balas Y ya No más O sea, no te costaba nada No te estaba pidiendo Que te quedaras allá Nomás que me dieras Unas y tres balas Efe Pero, pero Jairo ¿Qué más quieres, Jairo? Ya se fueron ¿A quién ibas a matar? Eh, estos Estos tipos Estos tipos Se iban a matar Antes de De quitarte De jugar Oye, estaban Los tipos Yo los podía matar Cuatro Pero si me hubiera dado Balas del King Hubiera sido mejor Ahora vamos para allá Otra vez Vamos para allá Otra vez Ahí vienen para Cago Y ya se fueron A los chingadas A los chingadas Y por su oculta culpa Güey, les dije Guarden las cosas En los alijos Y quédense aquí Porque en la En la ¿Cuál alijo, Jairo? Pues ven Lo dijo Para lo que tenemos No hay espacio No hay espacio Para lo que tenemos Jairo, iba en full inventario Todo Ven Creen Una cajita Uno por uno Y listo Y ahí guardan las cosas Con un cofre Tenían Millones de madera De metal Trae un coche Cugo Si, yo también Vamos King ¿Qué es lo que estás diciendo? Voy para allá Y no vienes Kira, apúrale Es que estamos esperando Estoy esperando a cuatro Para que vayamos todos Si, si, voy Espera, espera, espera Espera, espera Voy saliendo Voy saliendo Voy saliendo Porque eso da igual Que eso da igual Ya sé Kira Venga, venga, venga Ya vamos Ya vamos Tranquilo Pero la cauce un poco en las tetas Vamos para allá Jairo Vamos para allá Pero Nomás traían ballestas Y escopetas No, nomás Perfecto Para mí Si querés me lo das Si no lo querés No, no, no Si lo quiero Si lo quiero Muchas gracias Esperan Por tu Por tu Por tu Por tu Pero no La verdad Si Las quiero Es que esos tipos No son No son de esa casa Son de las De las gigantes Eh, tienes un tipo afuera Un tipo afuera Jairo, Jairo Tienes un tipo afuera Jairo Tienes un tipo afuera Le meto bala A la izquierda En ciento cincuenta Ciento cuarenta En ciento cuarenta hay uno Vamos y lo matamos Cuatro Jairo, para atrás Atrás, Jairo Atrás de ti Eso, por ahí Ven, ven Jairo Por mí Por donde soy yo Ahí voy Está corriendo Está corriendo como mariquita ¿Dónde se metió Es hijo de su madre? Se habrá metido Por alguno de estos Eh, ya me puedes dar balas Por favor Quinten, te llevo prendiendo ¿Cuántos traes misiles o algo? En el No, igual esos tipos ya raidaron En esa casa Yo tengo una calleta Yo es que ya saqué profe ¿Pero por dónde entraron Los homosexualitos? Es que Entraron por aquí Mira, mira Mira, mira Muerto por Brian 4 Matado por Brian 4 Ese no tiene nombre Eh, no, tengo Eh, tengo una idea Tranquila, tranquila Eh, un tipo afuera Afuera, un tipo Un tipo afuera Afuera, afuera Afuera Me mató Ahí, ahí está Ahí está Revive, revive, revive Ahí, ahí está Muerto, muerto, muerto Hay una, hay una Trasferna Jairo Tienes una tras Jairo No Me mató Estoy muerto Ok, ok La tuya Están ahí, están ahí Están ahí Están ahí Están ahí No Que cubre, cubre, cubre Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Dile al Joi que no lutes Dile al Joi que no lutes Pero, este, tú cuatro Que no lutes ¿De qué? Dile que no lutes los cuerpos Porque va a lutear la razón Pero ya los mataron ya Se lo mató todo Jairo Bueno, Jairo Fernan Yo tenía 128 balas de rifle 128 Y el acá Escúchame, escúchame Cuatro Te voy a decir las balas Uno Ah, no Este es amigo Escúchame Yo tengo Yo tengo armas Pero solo tengo balas de escopeta Y ni siquiera son muchas No tengo ni 10 balas de escopeta Vale Yo tenía 128 balas Jairo Si te veo con bermadura De high quality Te mato No, pero es que literal La de high quality También yo tenía una La tuya en azul Este Este es normalita No, no, no Esa es mía Yo tengo que ser normalita La mía es de señales Y casco De high quality Jairo Tú tenías de Señales de tráfico Yo tengo de high quality ¿Cuánto, cuánto Tienes de tráfico Esa es del tipo No pasa del tipo No, del tipo no Esa es mía Esa es mía acá Tíramelo Tiren la misma vida y todo Tíramelo ¿Cuánto? 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 Tengo tú Toma Te doy, te doy Te doy esto Te doy cura Yo maté a tres jugadores Aquí en la grada Con la pistola esta Que está chetada Y bueno chicos Después de esa pedazo De jugada de Joy Que literalmente No salvó todo el loot Hemos conseguido un corte en raid Que nos dejó un montón De armas y equipamientos Que la verdad Nos viene bastante bien Y nada chicos Como siempre les digo Dejar su voz al like Suscribirse si no lo están Yo soy Cuatro Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós No 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 ¡Gracias!